Evita extorsiones. Si recibes una llamada advirtiendo del secuestro de algún familiar, evita el diálogo y cuelga inmediatamente. No respondas llamadas perdidas de números que no conoces, ya que es una trampa para que devuelvas la llamada. Recuerda, cuelga y denuncia. Fiscalía General. Gobierno del Estado. Tras varias especulaciones que se ha dado en el caso de la joven Nidia Ramos sobre si hubo o no una relación con el cirujano y el no haber cobrado honorarios por la cirugía practicada, esta mañana el doctor Octavio Bustillos presentó su declaración en las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro. Cerca de las 10 de la mañana, el galeno arribó a las instalaciones de dicha Fiscalía en compañía de sus asesores legales para rendir declaración en torno a los hechos donde perdiera la vida la joven mujer. Fue aclarar ciertos aspectos que indebidamente algunos medios le han imputado. ¿Fue voluntario? Sí. ¿Algo más? ¿No hay ninguna acusación contra el doctor? ¿Él comparece voluntariamente? Él comparece voluntariamente, sin embargo, el carácter sí es imputado. Y pues estamos en espera nada más de que sea la autoridad quien resuelva así alguna responsabilidad. Parte del haber comparecido ante el Ministerio Público es aclarar lo que algunos medios amarillistas han publicado en contra del médico. Según lo comentó el abogado, asimismo evitó hablar ante las cámaras para seguir dándole vuelo a los medios. El doctor, ¿el doctor Bustillos no va a emitir algún comentario? Sin embargo, omiten dar la fuente de esas aseveraciones que lesionan seriamente la imagen de una persona altamente prestigiada, con estudios que verdaderamente resultan envidiables para muchos profesionistas de la medicina. Y que quizás sea este tipo de preparación que él posee, la experticia, la experiencia, la que genera que algunas personas de manera dolosa pretendan desprestigiarlo. Sin embargo, aquí se demostrará con toda precisión y claridad que no existe responsabilidad alguna a cargo del doctor. Asimismo, simultáneamente se presentó el hermano de Nidia, a quien se le notificó que el día de hoy se le haría entrega del cuerpo, sin que haya hasta el momento dado un informe oficial sobre la causa de la muerte de la mujer. A ver qué nos dicen ahí. Sí, o sea, los citaron, pero no les explicaron para qué o... Sí, para la entrega del cuerpo. No nos han dicho nada de eso. No nos han dicho nada, nada más nos citaron para eso, para hacernos la entrega del cuerpo. Y pues igual a lo mejor ahí sí nos dicen algo ahí, a ver qué. ¿Cómo sigue la familia? No, pues igual, esperando. Ya de cuántos días sea, y pues esperando a que nos entregaran a ella para poder darle sepultura o terminar ya esto perdido con ella.